Hola, buenos días o buenas tardes. Aquí vamos a hacer un caldito de camarón. Bueno, aquí tengo chile guajillo delgado, chile costeño y... Y obvio, si quieren que pique, tengo unos chilitos de arbolito. Y para que pique, un jitomate, dos zanahorias, tres papas. Aquí tengo mis camarones, ya están bien lavaditos. Unos clems, unos mazos. Unos camarones con cáscara y todo para que le dé sabor al caldo. Pero ya están limpios de adentro, miren. Están limpios. Y aquí tengo una langosta. Se me olvida su nombre. Una langosta para el caldo. Y entonces... Aquí tengo una... la cebolla y un ajo. Entonces, vamos a poner a cocer el chile. A hervir el chile. Entonces, voy a partir las papas y la zanahoria. En cuadritos, no muy grandes, ni no muy chiquitos. Aquí está. La papa. Yo solo le pongo tres papas, pero... Ustedes le pueden poner al gusto. Ahí está la papa. La zanahoria en ruedas. Entonces, como ya están mirando, miren. Ya abrieron bien bonito las conchas. Vamos a seguir poniéndole lo demás. Que son los camarones. Miren. Los camarones y un mix de pulpo y todo eso. Mariscos. Y, como les dije, les voy a poner estos camarones que tienen la cáscara, pero están limpios. Miren. Están limpios. Tienen la cabeza. Pero están limpiecitos. Eso es para que les dé todavía más sabor. Y... Entonces, ahora lo vamos a tapar. Y, como ya... Como ya está hirviendo, entonces vamos a ponerle el chile. El chile está bien, bien sazonado, miren. Bien cocidito. Ahí está. Vamos a ponerle un poquito de agua. Entonces, ya serví. Y así quedó mi caldito, miren. Rico, delicioso. Con su limoncito. Un pan tostadito, miren. Calientito. Mmm. Bueno, pues vamos a comer. Entonces, como ya están mirando, miren. Ya abrieron bien bonito las conchas. Vamos a seguir poniéndole lo demás. Que son los camarones. Miren. Los camarones y un mix de pulpo y todo eso. Mariscos. Y, como les dije, les voy a poner estos camarones que tienen la cáscara, pero están limpios. Miren. Están limpios. Tienen la cabeza. Pero, están limpiecitos. Eso es para que les dé todavía más sabor. Y, entonces, ahora lo vamos a tapar. Y, como ya, como ya está hirviendo, entonces vamos a ponerle el chile. El chile está bien, bien sazonado, miren. Bien cocidito. Ahí está. Vamos a ponerle un poquito de agua. Entonces, ya serví. Y, así quedó mi caldito, miren. Rico, delicioso. Con su limoncito. Un pan tostadito, miren, calientito. Bueno, pues, vamos a comer. Entonces, como ya están mirando, miren. Ya abrieron bien bonito las conchas. Vamos a seguir poniéndole lo demás. Que son los camarones. Miren, los camarones y un mix de pulpo y todo eso. Mariscos. Y, como les dije, les voy a poner estos camarones que tienen la cáscara, pero están limpios. Miren, están limpios. Tienen la cabeza, pero están limpiecitos. Esos son los camarones que tienen la cáscara, pero están limpios. Y, como ya está hirviendo. Y, como ya está hirviendo. Y, como ya está hirviendo. El chile. Y, como ya está hirviendo. El chile. El chile está bien, bien sazonado, miren. Bien cocidito. Ahí está. Vamos a ponerle un poquito de agua. Entonces, ya serví. Y, así quedó mi caldito, miren. Rico, delicioso. Con su limoncito. Un pan tostadito, miren, calientito. Bueno, pues vamos a comer.